A la Penitenciaría de Alta y Mediana Seguridad de Valledupar, conocida como la Trama Cua, fue trasladado Edwin Enrique Rivera Maestre, señalado de perpetrar el asesinato de su suegra, Arelis Montesino Mozo, en zona rural de Tamalameque. Sobre el cadáver había podas de plátano y al alzarlas se toparon con la trágica escena, por lo que de manera inmediata llamaron a las autoridades para que se apresonaran de la situación. Todo el mundo tenga conciencia de que necesitamos que en este país no más muerte a la mujer, no más muerte a los niños, necesitamos que haya justicia para que todo el mundo tenga su derecho a la vida. ¿Una pérdida irreparable para la familia? Total, total. Mi hermana estuvo con nosotros todo el tiempo, muy juiciosa, muy trabajadora. Mi hermana es una mujer ama de casa, dedicada a sus dos hijos, que desgraciadamente hoy en día no está con nosotros y eso es lo que estamos pidiendo, justicia para mi hermana. Una fuente dijo a este medio de comunicación que Montesinos Mozo habría tenido altercados con su yerno dentro de la vivienda, en donde se presentó el hecho. Sin embargo, lo anterior es materia de investigación. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias 24 horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, Carrera 10, número 13 C109, Valledupar, Cesar, 316-808-7016.